Buenas, 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 uy buenas, buenísimas, pues bien, hoy una vez más a que hablemos, a que dialoguemos sobre esas cosas de la televisión, chascarrillos, temas y demás y hoy vamos a hablar sobre un tema y es que a todos nos ha pasado algo con el control remoto y es que quien tiene el control remoto tiene el poder, tiene el poder de decidir qué veo, qué no veo, en dónde me quedo, cuánto me quedo, pues bien, ese control remoto que tenemos en casa es el imán perfecto para los niños, usted pone el control remoto y esos niños de una se abalanzan a cobalgallinazos o buitres sobre ese control remoto y empiezan ellos a hundir botoncitos, a no dejar que uno vea el programa, que uno está viendo ahí la escena final, sacan las pilas, botan las pilas, mejor dicho, ustedes han escuchado el dicho más perdido que control remoto, chica, o sea, los que se pierden no son los niños, los que más se pierden en esta vida tampoco son las llaves, es el control remoto y con el control remoto hacemos una acción muy particular que se llama zapping, ojo, no sapo, no, no, la sapo no, ay, que es que mi hermanito me sapió, no, hay mucho zapping este, no, no, el zapping es canalear, es ese pasar de canal, ese canaleo, canaleo, que se da sobre todo cuando hay mensajes institucionales, comerciales o propagandas, el zapping lo hacemos muchas veces, vea, estamos viendo por ejemplo uno de los mejores programas de Telemedellín que se llama Mi Parque, Tu Casa, el mejor programa de Telemedellín, Mi Parque, Tu Casa, tú usted está viendo Mi Parque, Tu Casa y de repente entonces usted empieza como a decir, bueno, se fueron a mensajes institucionales que están andando entonces por allí en el otro canal y llega usted al canal de las noticias y de repente la noticia es, en estos momentos la última noticia es que acaba de subir el precio de la gasolina hidráulica, usted la cambia canal y entonces pasa por el canal de los deportes y tan, que se encuentra usted, no, clasificó el deportivo independiente de Medellín a la final de la liga, no, usted sigue canaleando y canalea y llega al canal de las novelas y ahí está ese beso apasionado, casi beso entonces que sean a los protagonistas, oh Marco Antonio, cuánto te amo, oh Esther Tulia, qué bella eres y usted como que, que estaba lloviendo, ah claro y usted como que ya tiene un reloj biológico y vuelve de nuevo al canal en el que inició a Telemedellín, aquí te ves para seguir viendo el mejor programa de todos que es Mi Parque, Tu Casa. Así es que bueno, ya sabemos que el control remoto, pongámosle entonces ojo, no lo perdamos y disfrutemos porque quien tiene el control, tiene el poder. Gracias, gracias.